Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, todos, sin excepción, tenemos problemas físicos y, claro, puede llegar a ser agotador tratar de solucionar cada uno de ellos. Sobra decir que nadie es perfecto, así que no necesitas preocuparte demasiado. Aún así, hay ciertas cosas en las que sí deberías enfocarte y buscar solución, ya que tampoco se trata de ser un despreocupado. Recuerda que nadie cuidará de ti mismo como tú. Si quieres saber de qué estamos hablando, quédate a ver este video y toma nota. Te aseguramos que te será de gran ayuda. Esta zona en las laterales de nuestro abdomen es una de las más difíciles de trabajar, ya que pareciera que la grasa se impregna y busca mil maneras de no desaparecer. Claro, también la ropa ajustada, como las camisetas y la ropa interior, te hacen relucir aún más esta zona. Para no sufrir más, lo único que debes hacer es cambiar tus hábitos alimenticios y hacer ejercicio. Deja de una vez por todas las bebidas azucaradas y reemplázalos por agua natural. Te aseguramos que en una semana notarás la diferencia. Y claro, no olvides hacer ejercicio al menos tres veces a la semana. 2. Olor corporal Ya hemos hablado en varias ocasiones del sudor y el olor corporal, y de la importancia del cuidado de esas zonas específicas donde el olor suele ser más fuerte, como las axilas, genitales, pies y cabello. Tenemos varios videos sobre ello que te dejamos aquí. Si eres un hombre con olor corporal muy fuerte, no lo pases por alto. Báñate diario, poniendo especial énfasis en estas zonas. Además, utiliza roción y desodorantes. Ahora, si el día ha sido muy caluroso y tuviste una jornada atareada, báñate de nuevo por la noche. Créenos, tu chica te lo agradecerá. 3. Niveles bajos de testosterona Un problema real que pocos hombres detectan, así que presta atención. Si notas que tienes poca líbido, poca masa muscular y síntomas de depresión, lo más seguro es que tengas niveles bajos de testosterona. La testosterona en los hombres es muy importante. Es por eso que si notas que tienes niveles bajos, debes hacer algo al respecto. Pero no es una cosa del otro mundo. Simplemente, cuida tu alimentación y haz ejercicio. Entre más activo estés, más testosterona producirás. Así que pon manos a la obra. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.